Así es compañeras, televidentes de Noticieros hoy mismo y estas cámaras estaban en una de las colonias del sector Chamelecón de San Pedro Sula, donde la DIPANCO ha llegado y las ha desmantelado. Me acompaña Rosa Guadalupe que nos da más detalles. ¿De cuántas cámaras estamos hablando? Estamos hablando del decomiso y desmantelamiento, Eduardo, de cinco cámaras de videovigilancia que habían sido instaladas, como usted bien lo menciona, por miembros del grupo criminal organizado Pandilla 18 en la colonia San Isidro del sector de Chamelecón. Los agentes de la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado realizaban saturaciones de rutina en esta zona que ha presentado incidencia delictiva cuando se percataron que en los postes del tendido eléctrico de esta zona había un sistema de videovigilancia el cual había sido colocado por miembros de la Pandilla 18. Se procedió en ese momento a realizar el desmantelamiento y el decomiso de las mismas y no se descarta que en las próximas horas se pueda presentar también el desmantelamiento de otro sistema de videovigilancia en otro punto del territorio nacional y precisamente en la zona del Valle de Sula, ya que los agentes de la DIPANCO continúan realizando diferentes saturaciones. ¿El objetivo era tener vigilada la zona y así saber en qué momento entraba la policía? Sin duda alguna es parte de estas estrategias criminales que utilizan estos antisociales tratando de monitorear los movimientos de los diferentes cuerpos de seguridad para evitar así ser capturados. Bueno, muchas gracias a Rosa Guadalupe, portavoz de la DIPANCO, dándonos todos los detalles sobre el desmantelamiento de estas cámaras en la colonia San Isidro del sector Chamelecón. Retornamos a los estudios. Retornamos a los estudios.